¡Muy buenas a todos! Soy AirCris y aquí estamos en una semana más con el top 10 jugadas. Comenzamos con la número 10 jugada que nos envía RaulTiti23 con ese taponazo de Jimmy Butler. Jimmy Butler con ese taponazo que envía a la grada ese balón de Marcus Thornton. Número 9, jugada de Gochi23 que hace ese taponazo, se recorre toda la pista y hace ese pase sin mirar a su compañero. Número 8, jugada de César GM00 que hace ese tapón y ese otro tapón para quedarse con la pelota en las manos. ¡Que no amigo, que no! Número 7, jugada de Trinketer. Fijaos que pase le hace el compañero y como la honda y a lo Vince Carter metiéndola hasta el codo. Número 6, Numa Sedi. Fijaos a los Jason Williams, que dribbling y que pasecito ahí de espaldas increíble. Número 5, Hanona. Fijaos como rompa su defensor, como lo deja tirado, le rompe los tobillos y luego anota con facilidad. Número 4, Section Edge. Fijaos ese, ese mata a los Michael Jordan delante del defensor. Se atreve a hacerlo. Número 3, de nuevo Trinketer. Fijaos, Aliou entre las piernas. 360 incluido para hundirle una mano. Espectacular. Número 2, Numa Sedi repite con otro pedazo de dribbling y otro pedazo de mate. 360 delante de Christoph Porzingis. Y la ganadora de la semana es esta jugada que falta 2,8 jugando en MyTeam. Se juega ese triple sobre la boquina para ganar. Triple, triple at the base. Increíble. Chavales, una semana más. Muchísimas gracias a todos por participar. Ya sabéis que sin vosotros no será posible este top 10 de la semana. Y vamos a repasar cuál ha sido la mejor de la anterior para vosotros. Ya sabéis que podéis votar, como siempre, la mejor jugada en Straupol. La semana pasada habéis votado. Y habéis decidido que la ganadora era la número 4. La jugada de Trinketer con ese Aliou. Así que nada chicos, lo dicho. Muchísimas gracias a todos por participar. Aprovecho para desear unas felices fiestas. Y un feliz año nuevo. Porque ya no habrá top 10 hasta el año que viene. Sí, sí. Que me gusta decir estas cosas. Hasta el año que no habrá top 10. Así que nos vemos ya en el top 10 del 2016. Que espero que sea aún mejor de lo que hemos visto hasta ahora de momento. En este NBA 2K16. Así que nada chicos. ¡Hasta la próxima!